Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuándo veas este video. En este episodio vamos a hablar del dólar Morgan. Vamos a conocer un poco de su historia, que se parece un poco al cuento de Cenicienta. Pocas monedas en la historia de Estados Unidos han sido recibidas con más indiferencia en el momento de su liberación que el dólar Morgan. Hasta la década de 1960 fue ignorado en gran medida por el público estadounidense. Pero a partir de ese momento, y no sé la causa, el interés por la moneda fue creciendo gradualmente hasta convertirse a día de hoy en una de las monedas americanas más buscadas y coleccionadas. Considerando que existen 118 combinaciones entre fecha y casas de acuñación, vamos a revisar cuál es la combinación más escasa y por ende la más valiosa, así como algunas de sus variaciones más famosas. Sin más, pues comenzamos. El nombre de Morgan se debe al nombre de su diseñador, el inglés de nacimiento George Thomas Morgan. Aunque oficialmente la moneda se debería llamar Dólar Cabeza Libertad o Liberty Head Dólar. Existe una historia interesante de rivalidad entre Morgan y el entonces jefe grabador Barber, de quien ya hemos hablado en ocasiones anteriores, pero eso es tema para otra plática. En total, se produjeron unos 657 millones de dólares Morgan, pero cientos de ellos fueron derretidos a lo largo de los años por el gobierno estadounidense bajo la ley Pittman y la ley de plata de 1942, y por refinerías privadas a finales de la década de 1960, cuando el aumento de los precios de la plata lo hizo rentable. A pesar de todos los Morgan derretidos, el hecho de que durante muchos años estas monedas solo circularan prácticamente en el oeste de Estados Unidos hizo que quedaran enormes reservas en las bóvedas del tesoro y en los bancos de todo el país. Esto explica por qué en la actualidad existen tantos dólares Morgan, también conservados o sin circular a pesar de su edad, porque muchos de ellos nunca vieron la luz. Existe una historia interesante en lo que respecta al diseño del dólar Morgan. La figura central es la dama Libertad, Lady Liberty, de quien se cree ampliamente que la modelo fue una maestra de escuela de Filadelfia llamada Anna Willis William. Ella fue recomendada a George Morgan, el diseñador, por un conocido de su padre, el pintor Thomas Eakins. Morgan se entusiasmó con el perfil de la señorita Williams. Era el casi más perfecto que había visto en Inglaterra o en Estados Unidos. La describió como de tez clara, con ojos azules y una nariz griega, con el cabello que era casi su gloria de canto, color dorado, abundante, ligero de textura. Williams no era una modelo entusiasta y solo aceptó el trabajo con la condición de que su identidad permaneciera en secreto. Anna Williams fue a la casa de Akin para modelar para Morgan en cinco sesiones separadas, en noviembre de 1876, cuando tenía apenas 18 años. Supuestamente, Morgan usó los bocetos de estas sesiones como base para Lady Liberty, aunque algunos relatos dicen que también usó un daguerrotipo, un tipo de fotografía temprana. Desafortunadamente para Williams, no permaneció en el anonimato por mucho tiempo. En 1879, un periódico de Filadelfia reveló que ella era la Silver Dollar Girl, y a partir de entonces, Williams se encontró en el Centro de Atención Pública. Recibió miles de ofertas para apariciones públicas y trabajos de actuación, que ella rechazó, así como muchas cartas y visitas. Según otros relatos, fue despedida de su trabajo como maestra en la casa de refugio debido a la publicidad, y según otros, la publicidad misma puso fin a su compromiso de casarse. De hecho, nunca se casó. Otro punto interesante acerca del diseño del Dollar Morgan es de que técnicamente fue un diseño ilegal, y su ilegalidad radica en que el lema E Pluribius Unum se encuentra al frente de la moneda, cuando por ley americana debe estar al reverso, junto con el escudo nacional. También vemos que la Dama de Libertad está flanqueada por 13 estrellas. ¿Te acuerdas por qué 13? Si lo recuerdas, déjenos saber en los comentarios. Lo hemos visto en ocasiones anteriores. Entonces, vemos que la Dama de Libertad lleva un tocado y un gorro frigio. El gorro frigio, como hemos visto en videos anteriores, es un símbolo de la libertad, aunque ya vimos que fue algo erróneo. Vemos que el tocado tiene la leyenda Liberty al frente de ella. Es un diseño muy bonito. La otra clara de la moneda nos presenta el escudo nacional. A mí, en lo personal, no me gusta mucho este diseño de esta águila. En su momento, a este tipo de monedas se les conocía como los Bussard Dollars. Bussard significa sopilote en inglés. Y pues sí, sí parece sopilote en esta águila. Se ve no tan gallarda como otros diseños que hemos visto. La parte inferior del águila, donde está sentada, va a ser tema importante en una de sus variaciones que vamos a ver a continuación. Pero vemos el lema Ingalby Trust entre las alas, así como los Estados Unidos de América en la parte superior, y la denominación en la parte inferior. Es una moneda bastante grande y bonita de tocar. Muy bien, para entrar en materia en lo que respecta al costo de la moneda, vamos a hacer dos cosas. Vamos a utilizar como guía la aplicación PSGS, Professional Coin Grading System, en la cual, como hemos visto en videos anteriores, nos muestra el catálogo de monedas, en la parte izquierda. En este caso vamos a seleccionar lo que son dólares, y vamos a seleccionar el Morgan Dólar. Pero antes de eso, les voy a mostrar una gráfica para comparar el segundo punto importante en este tipo de monedas, que es la casa de acuñación. Como comentamos al principio, de estas monedas se acuñaron 657 millones de monedas. Pero lo importante de esto, como vamos a ver aquí en la gráfica, es de que en sus secas de acuñación entre Filadelfia, Nueva Orleans, San Francisco y Carson City, fueron los 657 millones. Pero como pueden ver, en la casa de Filadelfia, se acuñó la mayoría de ellos, consistentemente desde su fecha de inicio, que fue en 1878, hasta 1921, casi 306 mil millones de monedas. Le sigue Nueva Orleans, con 186 millones, San Francisco, con 131 millones de monedas. Y por último, Carson City, en Nevada, con tan solo casi 14 millones. Es por eso, como pueden ver, la gran diferencia entre las cantidades, que cualquier moneda, Dollar Morgan, acuñada en Carson City, va a costar mucho más, como vamos a ver a continuación. Bueno, estas casas de acuñación, esas secas, las podemos ver en la parte del reverso. Estaría justamente localizada debajo del águila, debajo del laurel, aquí. Pero como ya no tiene, quiere decir que se acuñó en Filadelfia. Muy bien, habiendo explicado las diferencias en cantidades de acuñación entre las diferentes secas, vamos a pasar ahora a ver algunas particularidades. Entonces, entramos en la guía de precios. Y una muy interesante, que se le conoce como las 8 plumas, o 8 tail feathers. Si vemos esta particularidad, hay monedas que llegan a alcanzar hasta los 110 mil dólares, en condiciones sin circular y de muy alto relieve. Pero lo interesante de aquí es, como pueden ver, existen diferentes y muy variados errores que se han ido descubriendo a través de los años. Pero este en particular se le conoce como el Wild Eye, o el Ojo Salvaje. Y es el que llega a costar hasta 125 mil dólares, en condiciones no tan conservadas, hasta un 67. Pero este en particular, vamos a ver aquí de qué se tratan esas dos condiciones. Primero, la condición de los 8 plumas. Eso se refiere en el reverso. Es de que cuando se hizo el diseño, podemos contar aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plumas. Pero la cuestión es de que las águilas calvas, como era este diseño, no tienen 8 plumas en la naturaleza. Tienen 7. El diseñador dijo, pues se veía más bonito con 8. Entonces le puso 8. Por lo que cual, a mediados de ese año en particular, en 1838 cuando se lanzó la moneda, hubo algunas que salieron con 8 plumas, y otras con 7 plumas. Que ahorita vamos a ver otro ejemplo con 7 plumas. Esa es una de las particularidades. Debe tener 8 plumas. La otra es en lo referente al ojo de la Dama Libertad. Eso del Wild Eye se refiere a estas dos pequeñas líneas que vemos aquí. Y alcanzan a distinguir, y esta otra. Como si fueran dos pequeños picos que salen del ojo de la Dama Libertad. Esas dos particularidades son las que nos pueden dar una moneda muy, muy costosa. Vamos a ver otro ejemplo que no tiene esas condiciones. Primero la del ojo. Vamos a ver aquí. Y vamos a ver aquí. A la Dama Libertad. Si ven como el ojo está planito, y tiene esos dos piquitos, esta no se considera como Wild Eye. Ahora vamos a buscar una que tenga 7 plumas. Vamos a ver este como ejemplo de las 7 plumas. Vemos aquí el reverso. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si ven la diferencia. Ya se consideran 7 plumas. Las que son raras, son las de 8 plumas. Esto solamente lo vamos a poder ver en la fecha en la cual se lanzó la moneda. Como vimos al principio, todas las monedas Dólar Morgan de la seca de Carson City van a tener en sí un valor bastante alto. Eso es por la escasez de las mismas. Y les recuerdo, esa marca de seca la van a poder ver aquí debajo del águila. Esa es la marca CC que es de Carson City, Nevada. Muy bien. Mis monedas, como les comentaba, tengo dos piezas. Una de 1888 y otra de 1921. Esta, que es la más antigua, el costo de ella fue de 50 dólares en una tienda de antigüedades en Texas. Y esta de 1921 me costó 700 pesos en un centro numismático en Matamoros, Tamaulipas. De hecho, esta última fue una muy buena oferta. Ahora les digo por qué. Pero vamos a ver el costo de esta moneda aproximado. De acuerdo a la aplicación. Vemos el año en cuestión. 1888. Y vemos que de acuerdo al grado de conservación, pues sí, sí corresponde a lo que pagué por ella. Unos 50 dólares. Pero la de 1921, que está un poquito mejor conservada, sobre todo en la parte posterior, vemos aún más detalle en el águila, que parece su pilote. Vamos a alcanzar a verla la figura en el pico. y por esta, como les comentaba, pagué 700 pesos. Pero si vemos en la aplicación, voy a recorrer hasta en el tiempo, hasta 1921. Falta un poco, unos cuantos años. Aquí está, 1921. Y como ambas fueron de Filadelfia, vemos aquí, aquí está, 1921. Ese de aquí, el nivel es en la que, más o menos, así, basándome en la guía de conservación, aquí mismo en la aplicación, debería andar con unos 42, 47 dólares. Considerando que la adquirí en 700 pesos, creo que fue una muy buena oferta. Pues ahí lo tienen amigos, el famoso Dólar Morgan. Una moneda muy bonita, como les comento, al tacto. A mí en lo particular, me gusta tocar las monedas, aunque se manchen, pero cuál es el punto de tenerlas atrapadas, no vas a poder sentirlas. Los puntos de considerar para las monedas de alto costo es, como vimos, todas las monedas acuñadas en Carson City, tienen un costo premium por su escasez, y las dos condiciones que vimos es con las alitas, las plumitas de el águila, que tiene ocho, pues ya le hicimos, y también tenemos que revisar la mirada de Lady Liberty, si se ve normal, pues no, desafortunadamente no va a costar mucho, pero si tienen los dos piquitos, puede tener un costo premium. esas son las condiciones a verificar en tus Dollar Morgan, entre otras cosas, solo pude, solamente incluir las dos más famosas, y el hecho de que todo lo de Carson City tiene un costo premium. Espero que te haya gustado este video, si es así, suscríbete y déjanos un like. Sin más, pues nos vemos. ¡Gracias!